¿Qué le vas a hacer? A limpiar el... no sé cómo se llama en español, pero se llama Troll Body. Troll Body. Se llama así de que se llama... es la garganta del carro. La garganta del carro o del motor. Ah, del motor del carro. ¿Para qué? Como que tiene gripa. Anda pendiendo la luz que no respira bien. Tal vez le dio COVID. En lo que le limpias. Le voy a estar echando de este y a lo mejor hasta el engine se prende y todo ese rollo. Necesito limpiarle bien suave. ¿Qué le vas a echar? A ver. Troll Body. Limpiador de cuerpo de acelerador y toma de aire. Wow, así se llama. Limpiador de cuerpo de acelerador y toma de aire. Lo mismo vídeo. No sé si listened a laME. Como un t Ballard de cuerpo de caralla y toma de aire. Cuojo de acelerador Agrepa. ¿Qué le vas a echar ese rollo sobre el ch frosting? Gracias.